Las breves de la información, bueno, la expresidenta, no, 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 no es la expresidenta, la usurpadora, Janine Áñez, esta mujer ya se me había olvidado, pero así va a terminar Dina Boluarte, bueno, ella va a estar demandando a lo que es, pues ahora sí, al gobierno, pues ahora sí, de Bolivia, pero para poner en contexto, esta mujer, pues, usurpó un lugar, empezaron a hacer masacres, igual que lo que está pasando en Perú, solamente que aquí tenía el cinismo de decir que todo era necesario, Dina Boluarte mínimo esconde y ya cuando tiene a los machuchones, pues, tiene que aceptar el error, esta mujer hizo un relajo en lo que es Bolivia, no puedo decir el término, y la condenaron hasta eso, creo que 10 años de prisión con lo que pasó, se quedaron cortos, bueno, esta mujer empieza a decir lo siguiente, Janine Áñez demanda al Estado de Bolivia ante lo que es, este, la Comisión de Derechos, este, de Derechos Humanos, la Comisión Internacional, la, pues, la usurpadora, la exurpadora interina, dice desconocer la jurisdicción de la vía ordinaria para la que se le ha juzgado y exige un juicio de responsabilidades, o sea, todavía tiene el cinismo, ¿no? La expresidenta interina de Bolivia, usurpadora Janine Áñez, anunció este viernes, el día de ayer, que en la víspera demandó al Estado de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarle un juicio de responsabilidades, o sea, porque es más que obvio que hay más, o sea, hay más gente, ella ya no, ya no quiere echarse toda la culpa porque sabe muy bien que, pues, le está pagando por todos. Al distrito textual, ayer presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda internacional contra el Estado Plurinacional de Bolivia por su negación a mi derecho al juez natural, mi derecho a un juicio de responsabilidades, como me corresponde como expresidenta de Bolivia, señaló en sus redes sociales, que son manejadas por su familia, según, ¿no? Porque tienes que justificar. Áñez fue detenida desde el 2021, imagínense, ya no la aguanta, ella quiere un juicio de responsabilidades, de responsabilidad, ok, esto fue de él, o sea, de 10 años que le están imputando, y ojo con el dato, se quedó corto, ella dice, ¿sabes qué? Vámonos a responsabilidades, él hizo esto, la de encargada, esto acá, esto allá, ella ya no la aguanta, ella sabe muy bien, y esto, así va a tener Dina Boluarte, en el aspecto de que va a empezar también a, y qué bueno que le aprendan entre usurpadores, tienen que aprender, pues, cómo librarse, imagínense, 10 años, desde el 2021, llevan apenas 2 años, y ya no la aguanta, y quiere este tipo de, pues, de beneficios, que a ella, sí le tengan compasión, mientras ella, en el poder, a, pues, todo, ¿no? Todo el, todo el aparato, a los, a los, a los grupos étnicos, también aquí en, este, con Dina Boluarte, en Perú, muy, esas son las breves de la información.